¿No puede vivir dignamente así? ¿Es razonable eso? ¿Se preocupan realmente por la seguridad o es lo que les recomienda la consultora de Alejandra Rafulz que contrataron por recomendación de Daniel Haddad? Que decide cada cosa que dice el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Porque todos están midiendo a ver cómo resulta en ese sentido. Eso es lo que nosotros planteamos, ¿no? Planeamos la renuncia de Casal, no dijimos nada del gobernador Scioli, yo no lo mencioné al gobernador Scioli en esa conferencia de prensa. Está grabada, tenemos las pruebas de que todo lo que está diciendo Alberto Pérez es falaz. ¿Y por qué solo apareció la aclaración en Página 12? O en los otros medios me equivoqué y no lo vi. No, no te equivocás. Apareció en Página 12 porque fue el único diario que quiso publicarla. O sea, digo, ni Clarín, ni La Nación, ni Infobae, ni Perfil, que publicaron las palabras de Alberto Pérez, publicaron luego la respuesta contando lo que acabo de contar aquí. ¿Cómo convivís con algo que a los periodistas no les gusta? A los periodistas les gusta ser periodistas, no figuras públicas que tienen que ver ya con un entramado político que excede la labor periodística, estar en la primera página de La Nación, ser sutilmente mencionado, siempre se sabe cuando están hablando de Berbisky en estos casos. ¿Cómo convivís con eso? Bueno, estoy resignado. En realidad me han nombrado como presidente del CELS. Yo soy periodista, pero soy también presidente del CELS. Estoy resignado a eso. Lo llevo con... ...indiferencia. Vamos a hablar del avión de Pedraza y si nos dan los tiempos también del Fondo Monetario Internacional. Hemos tenido que hacer una especie de podio de los temas más importantes para aprovecharte, Horacio. Quiero saber con mi compañera de todos los domingos, Julieta Camaño, a quiénes tenemos en el Twitter hoy. Buenas noches, Víctor Hugo. Bueno, en el día de hoy, en arroba BDL, Víctor Hugo, ya tenemos a nuestros invitados que van a estar tuiteando de todos los temas que hablemos aquí en Bajada de Línea. El primero es el señor Jorge Todesca, que fue viceministro de Economía durante los primeros meses de gobierno de Dualdo Dualde. Y también tenemos a Omar Plaini, secretario general del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas y diputado nacional del Frente para la Victoria. Y en tercer lugar, nuestra tercera invitada es Patricia Bullrich, diputada nacional de la coalición cívica que ya están tuiteando en arroba BDL, Víctor Hugo, al igual que ustedes, sobre todo los temas de Bajada de Línea. Sean ustedes bienvenidos, todos los amigos allí en el Twitter. Horacio, quiero ver de nuevo, porque seguramente la gente la tomó de sorpresa, el material que nosotros hemos puesto en el aire sobre aquella presentación en el programa Oppenheimer. ¿Hay algo que nos puedas contar detrás de cámaras? Porque fue muy sencillamente, tranquilamente, violento el episodio, si se quiere. Bueno, eso empezó 15 días antes de lo que se vio. El diario Miami Herald me invitó a una conferencia anual que hacen con personas de toda la región. Y en mi exposición yo me refería al rol del Comando Sur y expliqué lo inconveniente de la presión del Comando Sur para militarizar los asuntos de seguridad en todos los países de la región. Cuando terminó mi exposición, hicimos una pausa para un café, se me acercó el jefe del Comando Sur, que mientras yo hablaba estaba sentado enfrente mío tomando notas. Me dijo, mire, esto no es cierto, porque nosotros... Me empezó a explicar. Y yo le discutí y él me contestó. Y se empezó a juntar un poco de gente alrededor. Y ahí estaba Andrés Oppenheimer, que se acercó, escuchó la conversación y dijo, ¿por qué no la seguimos en mi programa? Y el general Gil dijo, con mucho gusto, y yo dije, con mucho gusto. Y entonces, dos semanas después, volví a Miami. Me tuve que tragar las ocho horas de vuelo de ida y las ocho de vuelta inmediatamente. Y se planteó ese debate con el general Gil, que era el jefe del Comando Sur, y con este hombre más joven que se ve allí en el video, que es Roger Pardo Maurer, que era en ese momento el encargado del Pentágono para América Latina. El cargo que ahora tiene Frank Mora, que es el que ha hablado del tema del avión. Se ha convertido en un ídolo de algunos medios, Frank Mora. Se ha convertido en un ídolo de algunos medios, y antes lo era Pardo Maurer. Y ahí yo me preparé para ese programa. Por supuesto, me había preparado para la conferencia que di en la cual el general Gil no da notas, pero completé la preparación leyendo mucha documentación del Comando Sur. Y allí yo mencioné lo que el general Gil había dicho ante el Senado de los Estados Unidos. Que es muy interesante, porque ellos rinden cuenta ante el Senado de su país. Es decir, dentro de Estados Unidos, el ejército no puede participar en seguridad interior, que es lo que yo le pregunté, y para don Aura enfureció. Porque ellos querían que acá se hiciera con el ejército. Bueno, ¿y por qué no lo hacen ustedes? Entonces, en la rendición de cuentas del general Gil ante el Senado de su país, se entiende por qué el Comando Sur le asigna tanta importancia a nuestra región. Con datos que nosotros no tenemos plenamente conscientes. Y que, además, yo me tomé el trabajo de hacer un seguimiento ahora, para ver cómo han evolucionado esos datos, desde aquel programa, que fue hace seis años y pico, hasta el presente. Antes de esos datos, veamos otra vez lo que ocurrió entonces, para después observar qué es lo que vino después. A mí me interesa, y creo que ustedes también, en este particular contexto, en el que otra vez volvieron los títulos de sectores periodísticos doloridos por ese tratamiento que recibe los Estados Unidos, incluyendo la aceptación de que los Estados Unidos sí pueden manejarse por Twitter. El vocero del Departamento de Estado, si pone un Twitter, no es lo mismo que si lo pone Timerman, pobre, por ejemplo. No, no he visto que lo hayan criticado. No, al contrario, se basa todo en lo que allí se dice. Pero veamos otra vez esto, porque me parece todo un documento para que pensemos sobre ese alineamiento que muchos quisieran tener con Estados Unidos y cómo puede argumentarse en contra de esa idea. Latin America is the least militarized region of the world, although it's probably the most violent region of the world. And what I have suggested to military and civilian leadership throughout the region for the last couple of years is they need to take an honest look at what they need for security forces, military and police, for the 21st century. What types do they need? What structures do they need? How many do they need? How much can they afford? And I think that that is what militaries do in support of democracies. They have this discussion. 25 years ago you couldn't have had the discussion because the militaries were not in support of democracies. In many cases they were the government. Yo lo que quería preguntarle a Roger Pardo y al General Hill es, frente a las pandillas urbanas en Estados Unidos, ¿qué está haciendo el ejército de Estados Unidos dentro de Estados Unidos sobre ese tema? Frente al consumo de sustancias narcóticas en el mayor mercado del mundo, que es Estados Unidos, ¿qué está haciendo el ejército de Estados Unidos frente a ese tema? No, es una buena pregunta pero un poco tendencioso en el sentido de que no tienen una misión urbana porque en Estados Unidos tenemos un sistema legal muy establecido en el cual hay tareas muy explícitas para las fuerzas armadas, muy definidas para la policía, muy esclarecidas con sistemas de mando, de control, de responsabilidad política. En muchos países de Latinoamérica lo que existe es una confusión total. Nadie sabe cuál es el papel del juez, nadie sabe cuál es el papel del policía, nadie sabe cuál es el papel de las fuerzas armadas. Ahora, Roger, a mí me parece que en muchos países de América Latina, después de las dictaduras, lejos de haber una confusión, hay una claridad muy creciente sobre esos temas y nosotros queremos hacer como hacen ustedes. Queremos que el ejército se ocupe de las amenazas externas, que la policía se ocupe de la criminalidad, que los jueces impartan la justicia, que el Congreso haga las leyes, que el Ejecutivo fije la política y la presión que el Comando Sur está ejerciendo para que los militares participen en tareas de seguridad interior, para que los militares de Estados Unidos entrenen policías de nuestros países, que eso es contribuir a la confusión. ¿Abruma, Horacio, la soberbia con la que ellos sienten que lo que en Estados Unidos está muy bien, ellos lo quieren trasladar a estos países que no saben cuál es la ley, cuál es la policía y cuál es el... Y lo trasladan, y lo trasladan. Vos sos oriental. En ese programa el general Gil dijo que como hacen falta más policías que militares, lo que habría que hacer es tomar un número importante de militares, reentrenarlos y pasarlos a la policía. El general Gil se refirió en Miami y Pepe Mujica estornudó en Montevideo. Y el gobierno de Uruguay acaba de anunciar que va a ser lo que el general Gil propuso en aquel momento. Es decir, que la confusión la fomentan y tienen éxito. No tuvieron éxito aquí en la Argentina, pero están teniendo éxito en muchos lugares y no se puede minimizar porque esa presión es muy fuerte. Es muy fuerte. ¿En qué rubro no lo ves acertado que el militar que está entrenado para tal se convierta en policía? No es más profesional que el que viene de la nada, la policía. No, son dos culturas distintas, son dos formaciones distintas. Eso no se logra con un reentrenamiento de unos pocos meses. Es decir, el policía tiene la misión de hacer cumplir la ley. El militar tiene la función de destruir a un enemigo, de aniquilarlo. Son cosas incompatibles. Y en nuestra historia, cuando se ha usado a los militares para ese tipo de tareas, el resultado ha sido desastroso. Para la sociedad y para los militares. ¿Qué vino después de esta charla? Además de Frank Mora. Bueno, yo quería decir que yo descubrí, en función de ese debate, la importancia que nuestra región tiene para los Estados Unidos y por qué. El general Gil dijo en el Congreso de su país que su área de responsabilidad, es decir, toda Latinoamérica, y también en aquel momento Canadá, ahora Canadá está excluido de ese área de responsabilidad, proveía un tercio del petróleo que importa a Estados Unidos. Es decir, más que todos los países del Medio Oriente juntos. Pero el año pasado, el nuevo jefe del Comando Azul, el brigadier general Douglas Fraser, dijo que importamos más petróleo crudo de esta región que del Golfo Pérsico, 52% a 13%. Era un tercio hace seis años, es más de la mitad ahora. Después, Gil dijo que el intercambio comercial de Estados Unidos con la región es equivalente al que Estados Unidos tiene con Europa. Fraser, en cambio, dijo que nuestra región es el mayor mercado para su país con el 38% del comercio contra 21% de Europa. Es decir, que era igual hace seis años y es el doble ahora. Gil vaticinó que en 2010 el comercio de Estados Unidos con nuestra región va a ser superior al que tiene con Europa y Japón sumados. Y el general Fraser lo confirmó. Bueno, yo creo que de esto en la Argentina no hay conciencia. ¿Por qué les importamos tanto? ¿Por qué están todo el tiempo tratando de condicionar a nuestros gobiernos, a nuestras fuerzas armadas, a nuestras fuerzas de seguridad, a nuestra justicia, ofreciendo programas de entrenamiento, trayendo materiales, personal, cursos, invitaciones? Participando incluso como hoy denuncia Raúl Colman en Página 12 del juicio de la AMIA a quienes habían impedido que se avanzase en la investigación. No nos da el tiempo para eso, pero es todo un programa sin ningún tipo de dudas lo que ustedes dicen hoy allí. ¿Podemos hablar de Pedraza, Horacio? Queremos aprovecharte en todos los temas. Gracias. 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 Gracias.